Día a día, los internautas buscan diferentes tipos de contenido en la red. Información, noticias, artículos académicos o entretenimiento. En este horizonte, el entretenimiento representa la mayor cantidad de tiempo que los usuarios de la Internet dedican a diario en sus equipos. Pero el entretenimiento va desde los juegos infantiles, las redes sociales, hasta el entretenimiento para adultos, que se traduce en experiencias virtuales. Una de las nuevas formas de entretenimiento para adultos en la Internet es el modelaje webcam, que consiste en una persona que, mediante una conexión a la red, ofrece la posibilidad de contactar, dialogar, desnudarse y entretener al visitante de su sitio web. En nuestra ciudad, existen más de 2.000 empresas o estudios, como son conocidos, en los cuales pueden laborar más de 36.000 personas. Los invito a ver la siguiente nota, en la cual nos informan sobre el cierre de un estudio webcam en el año 2018, por no cumplir algunos requisitos legales. La vivienda del barrio Andalucía del municipio de Envigado, Antioquia, en donde modelos prestaban servicios sexuales a través de webcam, fue sellada en un operativo relámpago de la policía, pues el lugar no cumplía con las normas de salubridad ni reglas de funcionamiento. La llamada de la ciudadanía, denunciando el establecimiento, alertó a las autoridades, pues este tipo de negocios no pueden estar ubicados en zonas residenciales ni usar menores de edad, pues deben cumplir con ciertos requisitos. Los sitios que se encuentran reglamentados, que no sean zonas residenciales, algunos temas que las mismas alcaldías tienen como temas de impuestos, pues ya que esto genera algún dividendo para las personas que están utilizando las redes para beneficio personal. En lo corrido del año 2019, en distintas intervenciones, las autoridades sellaron 18 establecimientos webcam en Medellín y municipios del área metropolitana. Aunque este ha sido y es un tema tabú para la sociedad y alrededor del cual se tejen mitos, peligros y algunas ventajas, no se tiene conocimiento a fondo sobre cómo funciona. Por eso nosotros le preguntamos a los televidentes, ¿usted qué haría si le ofrecen trabajar como modelo webcam? No, no, yo la verdad no creo que me verían esas, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues yo pienso que no soy para eso. No, eso de tener su personalidad y sí, pero yo no la tengo. Me interesaría porque se dice que se gana bueno y me han dicho que tengo muy buen cuerpo, me llama pues como la atención a veces. Referente a esta pregunta hay algo muy importante que debemos puntualizar y es que precisamente esta labor no la pueden ejercer aquellas personas que son menores de edad. Es importante establecer esto. Yo no puedo realizar un contrato de mandato con una modelo webcam cuando esa modelo es menor de edad, ni siquiera a través de un permiso de sus padres, porque eso sería totalmente ilegal e iría no solo en contra de los derechos constitucionales, sino también en contra de los lineamientos del código penal. Entonces, precisamente esto no se podía hacer. Y eso es algo que debe también partir todas estas empresas que realizan estas labores de modelo webcam, tener presente esa situación en particular. Adicionalmente, esto también parte de la moralidad del individuo. ¿Qué es lo que quiere el individuo? Si realmente bajo su libre albedrío se siente capaz de desempeñar estas funciones. Como lo explica la doctora Cuartas, ningún menor de edad puede ejercer esta labor, pero además de ello, es fundamental que las personas que desarrollen esta profesión lo hagan de manera voluntaria, pues en el medio existen algunas empresas o estudios webcam constituidos legalmente, pero también se conocen otros totalmente ilegales, en donde los modelos están en riesgo de explotación sexual, trata de personas, pérdida de su dinero y abuso en el aprovechamiento y uso de su imagen. Efectivamente, yo no puedo inducir a alguien a cometer este tipo de situaciones, a inducirla a tener relaciones sexuales o a provocarla o a cometer un acto abusivo, porque precisamente estas conductas están tipificadas en el código penal. Esto no se puede llevar a cabo. Tiene que nacer algo sobre la libre voluntad de esa persona y que sea mayor de edad. En este tipo de negocio, la relación entre el modelo y el estudio webcam se fundamenta en el Código Civil Colombiano, pues estipulan un contrato de mandato, una relación en donde la ganancia de ambas partes es correspondiente a un porcentaje sobre los ingresos generados por el modelo durante un tiempo determinado. Esto implica que no existe una relación laboral entre las partes y, por lo tanto, los modelos no cuentan con una afiliación al sistema de salud por parte del estudio webcam, tampoco reciben prestaciones sociales o cualquier beneficio que se asocie a un contrato de trabajo. Respecto a esa pregunta, es necesario puntualizar que estas empresas operan de la siguiente forma, mediante un contrato de mandato. Es un contrato de manera civil o comercial y regulan esta actividad. Adicionalmente, también acuerdan con los modelos un tipo de porcentaje. Según nos informó Beatriz Elena Quintero, representante del gremio y propietaria de un estudio webcam, esta industria está catalogada como una persona jurídica que lleva a su sede hombres y mujeres para que tengan contacto con personas que generalmente están fuera de nuestro país y que, al conectarse por la red, se genera entre ellos una relación de amistad en el tiempo que puede o no terminar con un contenido sexual. El primer requisito y el fundamental, el punto de partida para alguien que quiera entrar a este medio es que está de mayor de edad. Con su mayoría de edad puede ingresar a este medio. De ahí para allá todo es actitud. La relación es una relación netamente comercial, regida por el Código de Comercio. De hecho, el contrato se denomina contrato de cuentas en participación y tiene un contrato de mandato. ¿Por qué el contrato de mandato? Porque con ese contrato están permitiendo al establecimiento de comercio la monetización de las divisas, porque esto no se paga en pesos colombianos, sino que se paga en moneda extranjera. No existe una relación laboral, eso es totalmente claro, no existe. Pero sí existe la obligación por parte del modelo de tributar y de pagar su esgaguría social. Es innegable que este tipo de industria de entretenimiento para adultos a través del sistema webcam es un tabú. Somos una sociedad moralista y existe un tabú. Claro que existen riesgos. Muchos denominados estudios webcam ni siquiera están creados como persona jurídica, no trabajan con la reglamentación que la ley exige, no cumplen con el Código de Policía y Convivencia Ciudadana, no hacen las retenciones a los modelos o en el peor de los casos la hacen y se quedan con el dinero, no lo reportan a la DIAN, no le pagan al modelo lo que deben pagarle, utilizan su imagen mal utilizada. Claro que sí, existen también muchos peligros. Según los expertos en el tema, los colombianos no son buenos clientes para este tipo de servicios, por lo que en un alto porcentaje quienes se conectan a estas páginas web se encuentran en Norteamérica, Europa y Asia. Cada estudio debe afiliarse a unas plataformas internacionales o páginas web con sedes fuera de nuestro país, en las cuales se conectan tanto el modelo como el visitante y esas plataformas realizan los cobros en el exterior mediante sistemas electrónicos. Este dinero luego llega a Colombia por medio del estudio webcam, que posteriormente le paga el porcentaje correspondiente al modelo, porcentaje que varía según los ingresos mensuales que genere esa persona. Y recuerde, si usted tiene una noticia o un tema para tratar en nuestro programa, escríbanos a ustedqueharia.telemedellin.tv Así termina, ¿usted qué haría?